Con fuerza reaccionó la comunidad de negocios de Zona Franca de Iquique ante la recomendación de avanzar hacia el término de la palanca de desarrollo de la región que propuso el comité de expertos convocado por el ex ministro Ignacio Briones para analizar las exenciones tributarias que existen en el país. Tanto la asociación de usuarios de Sofri como el presidente del directorio de la compañía entregaron una serie de antecedentes que desestiman la sugerencia del comité de expertos entregada la semana pasada al ministerio de Hacienda. Ese estudio es mandado a hacer por el ministro Briones para ver todo el tema de las exenciones tributarias en el país y dentro de un capítulo está el tema de las zonas franicas. La comisión de 18 economistas encargada por el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones propuso revisar estos incentivos debido al alto costo fiscal que ellos representan. Este informe de los economistas chileno hace algún análisis muy superficial respecto de los beneficios de la zona franca y hace un análisis más relacionado con el gasto tributario que denominan ellos a las exenciones fiscales o tributarias que existen, a franquicias que tenemos en la zona franca y se centra en eso, pero no habla de los beneficios de la zona franca. Nosotros apelamos que en realidad todos estos estudios son estudios que son hechos entre cuatro paredes y con básicamente bases numéricas, pero no toman en cuenta una serie de otros elementos que son determinantes al tomar la decisión. Y solo he hecho ver cómo cambió Iquique desde que apareció la zona franca, antes y después de la zona franca, es lo que es esta ciudad. El informe que se le hizo llegar al ministro de Hacienda y ahora candidato Ignacio Briones hablaba de pérdidas tributarias superiores a los 500 millones de dólares anuales. Una de las cosas a las que debemos apuntar es primero a mostrar que los beneficios que ha otorgado la zona franca, no solamente económicos, sino que desde todo ámbito a la región, tanto Arija, Orinacota como Tarapacá, que antes éramos una sola región. Hay que mostrar eso, hay que mostrar nuestro... A raíz de un estudio realizado por el Banco Mundial, la administración de la SOFRI ordenó un informe que desmiente las supuestas pérdidas para el Estado que conlleva este régimen de excepción. Este informe que tenemos nosotros indica que por cada dólar que deja de percibir el Estado recibe 1,7 y que si uno le toma una serie de otros elementos asociados a la zona franca, que el taxista que va al aeropuerto, mucha de la gente que viaja aquí que viene por turismo y también viene por negocio, nosotros estimamos que por cada dólar que supuestamente pierde el Estado recibe 2, o sea, ampliamente hay un beneficio fiscal, social y de desarrollo regional con la existencia de la zona franca. Los gremios de zona franca esperan revertir las eventuales consecuencias negativas del informe, para lo cual expondrán sus puntos de vista en una declaración pública. El primer paso que estamos desarrollando en este momento es que estamos trabajando en convocar a distintos gremios de la región para hacer una declaración pública conjunta, rechazando el informe. Por su parte, el presidente del directorio de zona franca señaló que viajará en los próximos días a Santiago para sostener reuniones con las autoridades de Hacienda y del sistema de empresas públicas del Estado, para hacer ver la inconveniencia de asumir las sugerencias de este cuestionado informe encargado por el Ministerio de Hacienda. Gracias por ver el video.